Y gente, he llegado a ver esta nevera y veo que el filtro secador, miren cómo está, muy mal tratado, muy mal soldado está este filtro. Miren la soldadura cómo está, qué mal, yo se la voy a modificar, aquí tengo mi filtro. Un filtro nuevo, le voy a poner su bastón que es este y la de alta acá, esta debería de ir como una media luna, la voy a doblar. A 90 grados, debería de ir como una especie de arco, para que quede hacia abajo, que así es que está en el equipo, que quede de esta manera. Ahí está. Debería quedar más o menos así, para que no estorbe cuando vaya a tapar el equipo. Y con la prensa, para que no se esté moviendo, lo voy a prensar un poco. Y procedo a soldar. Pongo la plata, parte atrás, para que esa parte que yo no esté viendo, sea la que mejor quede. Ya que la plata corre hacia donde está el fuego, va a correr de atrás hacia adelante, formando una especie de aro. Y si alante me queda un poco floja, le retoco alante, pero ya sé que atrás está todo bien. De fondo la punta. Y miren como queda. Que diferencia de la otra a esta. No olviden suscribirse y darle like al video.